¡Suscríbete al canal! ¿Os acordáis de Kingdom? ¿No? Kingdom New Lands, Kingdom Two Crowns... Es muy Kingdom. Vas en una montura, te desplazas horizontalmente, ¿vale? De izquierda a derecha, gestionas una pequeña aldea, la que tienes que ir mejorando, progresando, consiguiendo dinero y contratando tropas y construyendo ciertas edificaciones, etc. y defenderte del enemigo, ¿vale? Y explorando el mundo, que hay cosillas y tal. Es muy Kingdom, es totalmente Kingdom. Lo que pasa es que no he entendido casi nada de lo que hay que hacer. Te sueltan, no hay ningún tipo de explicación, no hay ningún tipo de guía. Entiendo que al principio puede ser un poco frustrante, como el Kingdom igual, ¿no? Que la curva de aprendizaje es complicada. Pero aquí me ha costado incluso más. Vale, os lo voy a enseñar, ¿vale? Pero oye, me encanta que se hayan atrevido con un juego de ese estilo, porque es uno de mis géneros favoritos, ¿vale? Empezamos aquí, ¿vale? Winter, invierno. Como podéis observar. ¿Vale? Vamos en este conejito. Y esta es nuestra aldea. Esto, como veis, tenemos arriba un saco de dinero, que es igual que Kingdom. Aquí nos marcan las monedas que necesitamos para mejorar esto, igual que Kingdom. O sea, aquí igual, es muy Kingdom, en serio, ¿eh? Esto creo que es para mejorar. Lo que pasa es que con el mando no funciona. O sea, con el mando me muevo izquierda y derecha, pero no hay ningún botón de sprint. No funciona en mando los botones. Vale. Somos una chica, creo. Vamos sobre las lomas de un conejo. Un momento. Es que está muy alto. Perdón, ¿vale? Vale. New game. Perdón, voy a reiniciarlo. ¡Anda! Vale, una vez un niño que era diferente a los demás, ¿no? Su corazón era cálido y... Vale. 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 Skip No te da nada Una vez Eres una vez una niña que tiene el corazón muy cálido Y no sé cuánto Vale, ¿qué está pasando? ¡Eh! Eso es dinero, ¿no? ¿Estoy soltando dinero? ¿Cómo? ¿Cómo pongo dinero aquí? ¿Eso ha sido un sonido de Mario? ¿Cómo he hecho dinero en esta máquina? Es que cuando le doy espacio Suelto el dinero Eso es una pick Eso es una Una azada, ¿no? Mira Es kingdom Es full kingdom esto Pero esto no puedo mejorarlo de ninguna manera Lo que en la música está altísima ¿Pero por qué se sale de la partida Cuando le doy a escape? ¿A que no se mantiene esto? Vale, learning WSD Vale, con shift Creo que shift Corremos, sí Con el espacio Llenamos las máquinas Supongo Vale, las máquinas podemos contratar O... Tropas Con hachas Estos son granjeros Supongo Sí, granjeros, ¿no? El tiempo No sé qué es Vale, no entiendo casi nada Vale, no entiendo casi nada Pero venga Vamos a probarlo otra vez Lo que es La música me taladra aquí No me deja bajarla ¿Tenemos dinero entonces? Eh, ¿y mi dinero? Aquí no tengo dinero, ¿eh? Vale, voy a explorar No sé qué es esto Lo que es Si no tengo dinero ¿Cómo voy a hacer nada? ¿Dónde consigo dinero? ¿A ver el cofre? ¿Cómo en kingdom? Está cansado Igual que kingdom, ¿eh? Exhala el aire Cuando está cansado Le deja descansar Y ya Vale Esto es una lechuza Como un puesto de... De algo El día y la noche Van sucediéndose Esto no sé lo que es No sé lo que es nada Una cabaña Buenas tardes Eso del fondo Esto es un dragón Vale, ¿esto qué es? ¿Es una rana? ¿Qué es eso? ¿Y dónde consigo yo dinero? ¿Se ha hecho de noche ya? Me gusta el sonido De las pisadas Sobre la nieve Es un sonido Que me gusta un montón Me encanta que vayas A lomos De un conejo gigante Te lo juro, ¿eh? Pero... Tengo muchas preguntas Y muchas dudas Todavía Está cansadito el conejo Me supongo que tengo que quedarme quieto No como de ninguna forma, ¿no? Vale, me van a atacar Esto es una... Aquí puedo hacer algo, ¿eh? Ahí me permite hacer algo Supongo que talarlo, quizá Pero... Escúchame No tengo dinero ¿Cómo consigo dinero? Pensé que era un cofre Con dinero Imagino que son aldeanos Leprosos Como le decíamos en el Kingdom Pero no puedo hacer nada, ¿no? Espérate Antes empecé una partida Aquí en Play Y me permitió O sea, empecé realmente Me dieron dinero y tal A ver No En Settings New Game Vale, aquí Que salió todo esto Está un poco mal el menú Por lo que veo, ¿eh? ¿Ves? Así empieza la partida Ahora cae dinero Vale Y con el dinero Imagino que La gente está dándome dinero Con la cara Uno Dos Vale He puesto un granjero Supongo Esto No sé qué es Esto debe ser Algún tipo de defensa Quizá Voy a explorar No sé para qué era eso Ni puta idea Es lo mismo O sea, es el mismo mapa Vale Pero es que quiero entender El objetivo Qué he de hacer A ver, a ese señor Le hemos despertado Que no sé qué es Ni qué me ofrece No lo sé No lo sé ¿Qué es esto? Ovejas Vale He pagado las ovejitas Pero no sé Pero no sé muy bien ¿Para qué? A ver qué hace A ver qué hace El granjero Nada Patrullar Hostia No veo nada Chicos Esto no sé qué es No puedo pagarlo Tampoco No me deja pagarlo Creo Es que no veo No entiendo Por aquí había gente ¿No? Vale Supongo que si les doy dinero A ver Vale Son dos aldeanos nuevos Entiendo Esto es un tocón A ver ¿Haces algo ahí? No Oye No veo con esta niebla No veo una mierda Esto es un tío Con un hacha ¿No? O sea Ahí tengo un soldado Parece Pero ya no me llega Dinero para esto Devuélmelo Ah Que ya no me lo devuelves No entiendo nada No entiendo nada ¿Y las ovejas? ¿Tampoco me dan dinero? Vale Se está dispersando la niebla Puede ser Voy a esperar A que amanezca Igual cuando amanezca Me dan Me dan dinero A ver Esto es como un horno Que imagino Será Para hachas ¿Vale? Para Eh Crear hachas Y así crear soldados Estos pequeñitos de aquí Que veis delante del conejo Son aldeanos Que están Sin trabajar ¿No? Los leprosos Esto es un granjero Porque tiene una azada ¿No? Una guadaña Para osegar el trigo O para preparar la tierra Aunque bueno Está todo nevado O sea No sé que vas a plantar Estos son ovejas A las que también les he dado dinero Pero Y luego el cuervo este Que está aquí a la derecha No sé para qué vale Y la rana esa Me ha reventado los oídos Al hacer un cántico Bastante Me ha dado miedo ¡Eh! ¡Dinero! ¿Quiere dinero? Ha sido como del tocón ¿Me lo ha dado el tocón? Esto no sé qué es Voy a darlo aquí ¿Qué ha pasado? Día 1 ¿Alguien me da dinero o algo? A ver si es algo este ¿Está talando el tocón? ¿O construyéndolo? Esto es como una especie de cofre Que no me da nada ¿Qué está haciendo este? ¿Veis? Aquí tenemos un Un tío con un hacha Supongo que es un Soldado ¿No? Ahí tenemos gente desempleada Aquí Ah, no Esto no es gente desempleada Son trabajadores de algo ¿No? Porque los desempleados son estos Que son los que van con la manita así Todos perdidos Ah, levanta una muralla Vale, pero es que Yo quiero saber Es cómo conseguir dinero Un zorrito Esto no sé lo que es Hay estructuras rarísimas Ahí está el cuervo Búho Perdón Esto no sé lo que es Más gente sin trabajo Más putos leprosos ¿Cómo les llamaba yo? Leprosos ¿Qué es esto? ¿Es malo? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? De no sé qué Not one for spring ¿He perdido? No he entendido nada No he entendido absolutamente nada A ver Me ha quedado clara una cosa No, me ha quedado clara dos cosas La primera El juego Está muy inspirado En Kingdom De hecho creo que intenta ser un sucesor espiritual De Kingdom O no un sucesor Sino un homenaje ¿Vale? Han querido copiar la misma fórmula Y han querido ser un juego de estrategia y gestión horizontal Que a mí me encantan Que a mí me encantan ¿Vale? Kingdom Eh... Until we die El Valhalla Sons of Valhalla Que bueno Sons of Valhalla Se les deja un poquito más de esos dos Pero bueno Until we die Y Kingdom Vale Me encantan Pero lo segundo Que me ha quedado claro Es que No me entero de nada ¿Vale? No sé si es que el juego No está hecho del todo Si es que se han explicado mal En su planteamiento En el tutorial No he entendido absolutamente nada No sé cómo conseguir dinero No sé cómo No sé qué estoy haciendo Las construcciones No las entiendo Los templos que hay por el bosque No sé lo que son El bicho ese que me ha matado No sé siquiera si me ha matado No he entendido nada Creo que al juego le falta Le falta ¿Vale? No sé Siento que saca una pizza Del horno antes de tiempo Está blanca todavía Está cruda Pero oye El género Y el planteamiento Me gusta Espero que trabajen más en él Y lo hagan jugable Porque tiene buenas ideas Que no es difícil Por otro lado Están todas copias de Kingdom Pero quiero ver qué hacen Y quiero ver Qué me ofrece este juego Porque no he entendido nada Pero bueno Déjate un like Si te ha gustado el vídeo O si no Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!